Un agradecimiento especial a los patrocinadores de Paypal de este video, Daniel Wenchu, Dake Comics y Fernando Quiroz, y al miembro del canal, Najika Elum. Ya que regresó a la monetización, recuerda que ahora también puedes apoyar el canal no solamente por Paypal, sino también siendo miembro de la comunidad. No olvides revisar los beneficios dependiendo del nivel del que elijas. Los precios van desde 20 pesitos. Y si no, por favor, te pido que, además de tu comentario y tu like, puedas ver uno o dos comerciales. O también, puedas dar clic a la publicidad que aparece por debajo de los videos. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. No podía vernos. John seguía dormido. No quise molestarlo. En poco tiempo el vagabundo pasó de largo hacia la oscuridad de la noche tejana hacia su siguiente parada. La mañana del día siguiente, el día 17, guardamos con rapidez todas nuestras cosas y empezamos a salir antes de abrir la puerta. Le pedí a John que me cubriese mientras yo intentaba encender el motor del autobús, solo por curiosidad. Es cierto que eso causaría ruido, pero quería comprobar si la batería seguía funcionando tantos meses después. Giré la llave y apreté el starter. Ningún ruido. Estaba más muerto que el vagabundo de la noche anterior. Nos marchamos a buscar el aeródromo. Tras un par de horas de búsqueda, encontramos las pistas de aterrizaje. No estaban muy lejos de la carretera principal. Tenían el mismo aspecto que habíamos apreciado en la fotografía. Así que estábamos casi seguros de que estábamos en el campo adecuado. A lo lejos, distinguían las formas de los dos aviones aparcados cerca de la torre. Con cuidado nos acercamos al perímetro del aeródromo. Nos deteníamos a escuchar a intervalos irregulares. La verja no estaba rematada de alambre de espina. Trepamos con facilidad y entramos en el recinto. Teníamos ante nosotros una vista de cientos de metros. No había movimiento. Por el momento, nos sentíamos seguros. Esta zona parecía totalmente desprovista de cualquier actividad de no muertos. Era consciente de que la 1 a 10 estaba solo unos kilómetros al norte de nuestra posición y que las fotos de satélite nos habían indicado que había una gran población de no muertos en la zona. Tal vez se reunían en la 1 a 10, de la misma forma que las gotas de agua se ven atraídas entre sí. O tal vez era el ruido que ellos mismos hacían. Podía ser cosa de, no sé, mi imaginación. Pero en ocasiones, creí oír el ya familiar y macabro sonido que el viento arrastraba desde la distancia. Mi preocupación principal eran los dos aviones. Nos acercamos a la torre con los ojos clavados en los dos aparatos. Los dos aparcados muy junto uno del otro. Uno de ellos era un 172 y el otro un 152. El tipo de Cessna menos potente. No era un experto en repararlos, pero desde donde me encontraba me parecía que los dos estaban en un estado de conservación decente. Volví a sacar los prismáticos para poder examinar el perímetro desde nuestra situación y... un poco... elevada. Me intimidaban un poco las ventanas tintadas de la torre, ya que no podía distinguir si había alguna criatura allá arriba enseñándonos los dientes. Pero teníamos que acercarnos, porque tendríamos que pasar la noche del día a 17 refugiados en el interior de la torre. Yo ni yo avanzábamos hasta la puerta de entrada de la torre. Él me cubría las espaldas mientras yo accionaba con mucha prudencia el pomo de acero de la puerta. En el interior estaba oscuro. Encendí la linterna que llevaba mi fusil y empecé a comprobar la escalera. No había restos de sangre, no había señales de lucha, la torre estaba abandonada. Cuando empezamos a ascender por la escalera, la sensación de miedo empezó a abandonarnos. La plata superior estaba vacía. Encontramos... Encontrarnos dentro de otra torre de control nos trajo recuerdos de nuestra primera huida. Parecía que hubiesen pasado años. No había electricidad, aunque en el hangar estaba encendida una luz exterior. Debía de tratarse de un diferencial activado. No me preocupé en descubrir qué era. Lo siguiente que teníamos que hacer era registrar los hangares, donde seguramente encontraríamos las herramientas y los materiales que necesitábamos. Eran casi las 14 horas y hacía un día muy caluroso. Con la tranquilidad asentada en nuestros cuerpos, John y yo nos acercamos con despreocupación al primer hangar. Le pedí a John que me cubriese y abrí la puerta. Nuestra actitud displiciente estuvo a punto de matarnos. Un cadáver podrido vestido con un mono blanco y una camiseta interior nos envistió en el mismo umbral de la puerta. Blandeó unas tijeras de poder en la mano izquierda. Parecía que no tenía ni idea de las que podíamos usar como un arma cuando atacó a John e ignoró casi por completo mi presencia. La criatura se desplazó con rapidez entre tambaleos y cayó encima de John, chasqueando sus dientes cariados. Las tijeras rasgaron la mejilla de John. Oí el ruido de algo más que se movía en el interior del hangar. Aparté la criatura de encima de John de una patada y me volví enseguida para estar de cara a la puerta abierta. Sumida en la oscuridad. Creía que John estaba bien, pero había quedado inconsciente al caer al suelo. La criatura que había alejado de John tenía ahora otro objetivo. A mí. Cargó de nuevo contra mí con su lento bamboleo. Era demasiado tarde. En el tiempo que reaccioné al familiar barboteo que emitía, ya me había clavado sin advertimiento las tijeras de poder entre las costillas. Me di la vuelta, encendido de rabia. Le pegó una patada en el pecho que le envió al suelo. Al lado de John la apunté entre los ojos y lo neutralicé. El cerebro desparramado antes de quedar cubierto por una capa de tierra, se mantojó una coliflor azul. Las tijeras seguían en manos de la criatura. Supongo que debían de llevar allí meses. Ahora seguirían con él toda la eternidad. Me arrodillé al lado de John y le pegué un par de cachetadas en la cara. Me quedaron las manos empapadas de su sangre. Aunque mi herida era peor que la suya, él sangraba más. Comprobé las tijeras. Aparte de por nuestra sangre, parecían secas. Un sonido proveniente del hangar me recordó que había otra amenaza con la que tendría que enfrentarme. No podía dejar a John allí, inconsciente. Le golpeé el rostro hasta que se despertó. Le ayudé a ponerse en pie y le pedí que vigilase a nuestro alrededor. La luz que había visto la noche anterior en el hangar estaba situada encima de la puerta abierta. A ambos lados de la puerta que yo había abierto. Había dos enormes persianas de hangar. Mi idea era penetrar en el edificio y poner en marcha el interruptor de las persianas para que el interior quedase bañado de luz del sol. Cuando crucé el umbral, vislumbré a uno de ellos. No tenía otra opción. Tenía que acabar con él. La luz de la linterna acoplada al cañón me mostró a algunos más. La luz era brillante y grabó a fuego la imagen de seis cadáveres más en el fondo de mi retina. Estiré el brazo en busca de un interruptor y lo accioné. Nada. Intenté con el que había debajo y empecé a oír el familiar rugido de una puerta del garage al moverse. Avanzé hacia la puerta, le di la espalda a John y apunté con el arma hacia adelante, hacia la oscuridad del hangar. Miré detrás de mí y vi a un John con aspecto mareado, que se apoyaba sobre su fusil. Le grité que se reuniese conmigo. Había llegado la temporada de caza. Preparé el fusil y esperé a que él primero se acercase. El que estaba más cerca fue el que inauguró la lista. Lo maté de un solo disparo. Los siguientes lo siguieron excitados porque me habían comido por primera vez en meses. Intentaban cazarme con sus brazos extendidos. John intentaba disparar contra ellos, pero fallaba cada vez que apretaba el gatillo. Me cargué a la mayoría de un solo tiro. Pero contra dos de ellos fallé en dos ocasiones. La última criatura se desplomó a solo un metro de mis pies. En los muelles de carga y en el suelo ante el hangar había ocho no muertos. Muertos. Los había matado todos. Comprobé el cargador y lo reemplacé por uno nuevo. John recobraba la compostura y la hemorragia de la mejilla parecía haberse detenido. Me hizo un gesto con la cabeza para asegurarme de que ya se encontraba mejor. E indicar que necesitábamos apartar aquellos cadáveres de la vista. Los muertos no eran los únicos que debían de haber escuchado los disparos. Los dos sabíamos que... Pensaba el otro. En las cruces. Arrasamos los cadáveres hasta un rincón del hangar. Las tijeras de poder acompañaron a su propietario. Rebuscamos durante unos minutos por el interior del edificio hasta encontrar una lona azul que nos permitiera disimular la presencia de aquellas endemoniadas criaturas. Me olvidé por completo de mi herida hasta que John encontró un botiquín de primeros auxilios colocados sobre un extintor. Usé la navaja para hacer saltar el cierre y empecé a sacar lo que necesitaba. El yodo. El esparadrapo. Y las cajas. Desabroché la cremallera de mi traje de vuelo y me lo bajé hasta la cintura. La sangre oscura manchada... Manchada con la camiseta de color verde que llevaba. Me daba miedo levantar aquella prenda. Poco a poco deslicé la tela por encima de las costillas y pude apreciar que no estaba tan mal, pero que necesitaba primeros auxilios. Agité el bote de yodo, lo abrí y lo apliqué directamente sobre la herida. Estaba frío y escocía un poco. El yodo tintó la piel de color naranja brillante. Coloqué una casa sobre la herida y la sujeté con esparadrapo y a mi caja torácica. A continuación comprobé la valla y descubrimos que en la distancia se había reunido un pequeño grupo de tres no muertos. El sonido de los disparos les atraía como era previsto. Estaba demasiado lejos para poder verlos, pero era perturbador saber que estaban allí. Saber que reaccionarían ante... Ante cualquier sonido que produjiéramos. Tras encontrar los artilugios que necesitábamos, la cierre de arco, llaves inglesas, un sifón para combustible y una vieja chaqueta de cuero, empecé a examinar los libros que tenían en el archivo del hangar. Había sobre todo listas de comprobación del Cessna. Algunas de fechas antiguas, pero me servían igual en la situación en la que nos encontrábamos. Hice otros hallazgos importantes. Un manual de mantenimiento que incluía indicaciones sobre los Cessnas 172 y los 152. John y yo recogimos nuestro botín y nos encaminamos a los aviones. Yo enseguida empecé a comprobar todos los elementos de la lista para decidir si el aparato seguía estando operativo. Tardé unos minutos en acabar, pero tras intentar tres veces encender el motor, el propulsor se puso en marcha y cobró vida entre toses. Puse todos los sistemas en funcionamiento y comprobé el combustible. Se encontraba a la mitad de su capacidad, lo que se traducía en un vuelo de dos horas. Calcule que el Hotel 23 debía de estar a unos 25 minutos, por lo que el combustible no era problema. No como el creciente número de no muertos en la parte exterior de la alambrada. Apagué el motor y volvimos al hangar en busca de una lata. Para llenarla con combustible del 152 y llenar el depósito del 172. Tras la verja, se habían reunido ya 10 seres. No intentaban entrar, pero deambulaban alrededor de la zona. Atraídos por los sonidos de los disparos y del motor del aparato. John y yo cogimos la data y nos dedicamos a llevar a cabo la tediosa tarea de extraer con el sistema de sifón 83 litros de combustible para acabar de llenar el otro aparato. Cuando llevábamos unos 75 litros, el 152 estaba seco. Vaya. Hice unos cálculos mentales rápidos y llegué a la conclusión de que podíamos contar con apenas 3 horas y 45 minutos de vuelo, antes de que el avión cayese del cielo. Cargamos los asientos traseros con todo nuestro equipo. Yo llené todos los recovecos de la carlinga con todo lo que ocupo. También me adjudiqué un poco de aceite para aviones que encontré en el hangar de mantenimiento. Nunca se sabe si podría ser útil. Como últimos preparativos saqué la batería del 152 y la coloqué entre el montón de vituallas del asiento trasero. Llevábamos mucho peso encima. Pero yo ya tenía experiencia y... En esta ocasión tenía una pista de despegue real, no un camino de tierra. Se hacía tarde. Había solo 13 seres en la verga, porque dudaba que lograsen atravesarla. Cuando realizamos las últimas preparaciones del avión, escuchamos el eco de unos disparos realizados con metralletas a lo lejos. Al oír este nuevo sonido, la mayoría de las criaturas abandonaron la valla. Empezaron a tambalearse hacia allí. ¿Quién era? No había forma de saberlo. Lo peor y seguramente sería lo peor. Serían los cabrones pirados que habían crucificado a los pobres hijos de puta en el campo de a unos kilómetros al norte del Hotel 23. Dejamos preparado todo lo que pudimos. Y nos retiramos a la torre de control para pasar una noche de sueño intranquilo. Me desperté a la mañana siguiente con un dolor penetrante en las costillas. La cara de John tenía mucho mejor aspecto, pero mi herida se infectaba. La volví a limpiar y me puse un vendaje nuevo. Hasta las 10 de la mañana no me sentí con fuerzas para abandonar la torre. No había rastro de los no muertos en la verja, pero no oímos ningún disparo más. Como a la noche anterior. Eso sí fue horrible. Ahora teníamos un problema. Íbamos a volar de vuelta con el avión y aterrizar en la zona de hierba que había junto al Hotel 23. ¿Saldríamos del aparato y lograríamos saltar la valla antes de que nos amparan? Le dimos vuelta al problema durante unas horas, hasta decidir que lo mejor sería realizar el trayecto de noche y usar las gafas de visión nocturna para mejorar nuestras posibilidades de salir airosos. Yo seguí preocupado por el fuerte ruido del motor que los atraería hasta nuestra posición, fuese de día o de noche. Fue entonces cuando John me sugirió, ¿no se puede aterrizar con el motor apagado? Me reí de aquella idea, y le respondí que no lo sabía. Nunca había intentado aterrizar con el motor apagado excepto en misiones de entrenamiento con la situación controlada por completo. Pensé en ello durante un buen rato, hasta decidir que sí podría funcionar. Esperamos con paciencia que cayera la noche. No fue hasta las 8.50 del día 18 de abril que decidimos que había llegado la hora de volver a casa. Aquella noche, mientras guardábamos los sacos de dormir y el resto del equipo que habíamos rescatado de la torre dentro del avión, volvimos a oír disparos. Esta vez sonaban cerca, mucho más cerca. En medio de las ráfagas, nos pareció escuchar también el ronroneo de motores de autos. Saltamos en el interior, nos ajustamos los cinturones del arnés, y decidimos llevar nuestros culos de vuelta a casa. No me costaría mucho localizar el Hotel 23, gracias a las cámaras de seguridad. Con las gafas de visión nocturna, era capaz de localizar cualquier cosa que brillase con la frecuencia de infrarrojos, como si fuesen faros. Le habíamos pedido a William que se acercara y se asegurase de que las cámaras estuvieran encendidas y en frecuencia de infrarrojos antes de acostarse cada noche. Serviría de sistema de seguridad. Nuestro rastro de miguitas de pan que nos llevaría de vuelta a casa. Hice que el avión rodase por la pista y evité pasar por el punto que encendía las luces de aterrizaje. No encendí tampoco los faros estroposcópicos, y no podía encender nada que revelase nuestra posición. Mientras colocaba el morro de la nave en la línea central de la pista, pude ver unas formas de color verde granulado. Eran figuras humanas reunidas al otro lado de la verja. Ni yo ni yo queríamos quedarnos para averiguar si eran amigos o enemigos. Solté los frenos y cuando el indicador anunció que habían llegado a los 50 nudos de velocidad, elevé el morro. Volábamos de nuevo, con ayuda de la carga de navegación. Perdón, la carta de navegación. Dirigí el aparato en dirección al Hotel 23. Cuando llegamos al extremo de la pista, vi unos destellos provenientes del morro de una ametralladora bajo nosotros en el suelo. No tenía ni idea de si disparaba contra nosotros o de si se defendía. Volví a pensar en las cruces mientras yo viraba hacia nuestro hogar. No pasó mucho tiempo antes de localizar el brillo de las cámaras de seguridad con las gafas de visión nocturna. Sobrevolé la zona en círculo para orientarme. Ascendí hasta 70... No. 760 metros y empecé a realizar el acercamiento circular. A regañadientes apagué el motor. Íbamos a cavar en el suelo, lo quisiéramos o no. No sabía cómo volver a encender el motor en el aire. Era un billete solo de ida hacia el nivel del mar. El ala derecha estaba colocado en paralelo con la verja oeste, con las dos cámaras de la esquina oeste. Seguí controlando el altímetro y la velocidad. 80 nudos, 450 metros. Trazé un nuevo círculo, esta vez con un ángulo de ataque más agudo porque nos encontrábamos a demasiada altura. Disminuí la evaluación, que me llevaba a una elevación un poco más alta de lo usual. Y me lo coloqué en la posición de últimas, aproximación a 180 metros. Caímos más rápido de lo que considerábamos tranquilizador. Veía el H-23 tras a mí a la izquierda. Las gafas de visión nocturna eran una mierda para lograr una buena percepción de la profundidad. Así que tenía que vigilar constantemente el altímetro. Lo coloqué en el nivel del mar antes de despegar. 90, 70, 50, 70 nudos. Cuando estábamos a tres metros, enderecé el aparato para suavizar el aterrizaje. El propulsor todavía expulsaba aire cuando el tren de aterrizaje topó con el suelo. La rueda delantera enseguida tocó tierra. Fue un topetazo terrible. Y todos los objetos sueltos en la cabina saldaron por los aires. Mantuve el avión derecho mientras apretaba lo que quedaba de los frenos hidráulicos para reducir nuestra velocidad. Los frenos hidráulicos no funcionaban muy bien con el motor apagado. No me podría haber importado menos el equipo que dejábamos atrás. Lo único que me llevé del avión fue el fusil. Y abandoné el aparato en medio del campo mientras corría hacia la alambrada que John... También veía como una línea de meta. Pisándome los talones. John tecleó el coligo de acceso. El chasquido metálico indicó que la puerta estaba abierta. Atravesamos la verja, cerramos la puerta tras nosotros. Por fin estábamos a salvo. Atravesé la escotilla y caí rendido entre los brazos de Tara. Que observaba con ojos preocupados mi ropa empapada con sangre. He estado dormido casi toda la mañana. Y después John se ha ocupado de mis heridas. Le ha parecido una buena idea coser el corte. Y ha abierto la herida de forma abrupta. La ha limpiado y a continuación ha empezado a coserla. Aunque me dolía horrores, no me he quejado. Simplemente me he tomado unos tragos de ron que tenía el Capitán Baker. 21 de abril. 21 a 18 horas. Hemos pasado el día camuflando el avión con arbustos y hierbas. Y transportando los nuevos suministros desde el aparato hasta el H-23. John comprueba activamente las fotos para determinar la identidad de las personas que nos atacaron desde el suelo. Tara ha estado muy pegada a mí desde que hemos vuelto. Mañana intentaremos acceder al arsenal con la Sierra de Arco. 24 de abril. 20 a 41 horas. El hotel está todo en silencio. Mi infección del pecho está remitiendo. Me pica, me escuece, siento el dolor habitual de una infección grave. John me ha contado que me quitara los puntos en una semana. Por desgracia para mí, uso hilo de costura normal. En la mañana del día 22, William, John y yo hicimos turnos para cerrar el enorme candado del arsenal de acero. Yo me dediqué a ello 10 minutos. Como los otros dos. Aplicamos algo de lubricante en la sierra para evitar que se calentase y que las puntas de los dientes se mellasen. Tardamos casi una hora en cortarlo. En mi mente casi esperaba que una batada de cadáveres saliera de dentro del arsenal en cuanto abriéramos la puerta. Pero no fue el caso. Tuvimos suerte. El interior del armario contenía un alijo de armas militares de pequeño tamaño. Había 5 M16, uno de ellos equipado con unas granadas M203. Como no me he entrenado como soldado de infantería, tengo que investigar cómo se usan antes de intentar lanzar una granada con esa artilugia. Dentro de nuestro pequeño cofre de tesoro encontramos dos pistolas Remington 870, modificada por militares, y cuatro Beretta M9. Cuando empezamos a transportar las armas desde sus colgadores hasta la sala de control, descubrimos otro fusil casi escondido en el fondo del arsenal. Tras las cajas de munición, volví al interior del armario para ver de qué se trataba. Estaba a punto de agarrar un arma rusa en el arsenal de un silo de misiles de Estados Unidos. Si no hubiera sido por la inscripción que estaba grabada en el arma. Siempre le habría dado vueltas a que estaba haciendo allí ese fusil. En inglés. Y algo de ruso había escrito lo siguiente. Para el coronel James Butler. USAF. Guerra fría 1945-1989. Dimitri Nikolavich. No me costó mucho hacer una suposición más o menos decente sobre lo que hacía aquella arma aquí. Aunque mis conocimientos de ruso están un poco oxidados y siempre fueron bastante pedrestres, he reconocido la palabra Volkovnik. Coronel. También sé que Boina significa guerra. Y como se considera oficialmente que la guerra fría terminó en 1989, Kalovny tiene que ser fría. Este AK-47 ruso debió de ser un regalo de buena voluntad de un militar de una superpotencia en declive al coronel Butler. Claro que no tengo ni idea de quién era Butler, pero es de suponer que había estado al mando de este puesto durante la guerra fría, y que había conocido a su adversario antes de la caída de la URSS. Me pregunté qué debía de haber regalado el coronel Butler a su camarada Nikolavich. Nunca sabré la respuesta. El arma parecía estar en un estado excelente. Decidí llevármela a mi dormitorio como un souvenir. Un souvenir mucho más útil que un vaso de chupito. Ahora estamos bien armados y tenemos al menos un arma militar para cada uno de nosotros. Por desgracia, las mujeres no saben cómo utilizar ninguna de ellas. Deberíamos arreglar lo antes posible eso. John y yo volvimos a salir para camuflar mejor el avión. Ahora casi tiene que tropezarse con él para encontrarlo. John sigue ocupado intentando averiguar cómo funcionan los distintos mecanismos del complejo. Todavía oímos el ruido intermitente que surge de algún lugar de las instalaciones. Aunque los dos seguimos intentando aislar la fuente. Tras examinar literalmente docenas de fotos, hemos sido incapaces de encontrar ningún rastro de nuestros atacantes de la otra noche. Me pregunto si será lo suficientemente bueno para localizarnos. Si siguen la dirección general en que se desplazaba el avión, si hubiese encendido los faros estroboscópicos y las luces de despegue, nos habrían abatido a tiros. Estoy seguro. Hubiese sido fácil alcanzar un objetivo iluminado, quien disparaba solo apuntaba en la dirección en la que oía el motor. Hacemos turnos de intervalos regulares para comprobar las cámaras. John cree que debe de haber un sensor que si se acciona correctamente, hace que la cámara siga cualquier movimiento que haya en el exterior. Ahora me pondré a limpiar las armas. 26 de abril, 19.54 horas. Me ha llevado el bastante tiempo, pero por fin he acabado de limpiar todas las armas que lo necesitaban. No me importaría conseguir algo de munición para el AK-45, ya que necesito un calibre distinto que es su equivalente nacional, el M16. 26. Ayer pasé el día enseñando a Tara y a Jan a cargar, a apuntar y ajustar el disparo del viento con los fusiles. Me parece que son habilidades muy necesarias hoy en día. En un momento de aburrimiento, John y yo nos hemos dedicado a sacarle fotos a Houston. No logramos localizar ningún superviviente. Hubo un momento en que creímos haber descubierto una pista bastante buena, ya que en el techo de uno de los edificios más altos sobeaba una bandera bastante tosca en la que se leía simplemente socorro. Hasta que John no disminuyó la distancia, no descubrimos que los no muertos ya les habían sucurrido suficiente. Había unos cuatro deambulando por encima del tejado. Lo más seguro es que fueran los mismos cuatro que hicieron la bandera. También hemos estudiado los manuales de los generadores diésel del complejo. En la sala de generadores fuera de la vista, hay unas baterías grandes en las que no nos habíamos fijado antes. Al examinarlas de cerca, nos hemos dado cuenta de que los pilotos de estado de las baterías estaban en rojo y no en verde. John y yo hemos intentado descubrir qué significaban las luces que estuvieran en rojo. Las baterías han perdido su carga a causa de la falta de cuidados. Hemos practicado la secuencia de encendido varias veces antes de realizar la secuencia real. Hasta que el sonido no ha sido tan fuerte que John y yo hemos tenido que gritar para poder escucharnos, no nos hemos dado cuenta de las implicaciones de nuestras acciones. Hemos corrido hacia la sala de control y hemos encendido enseguida la cámara que enfoca las puertas principales. Seguían allí. Parecía que no habían reaccionado al sonido. No había mucha distancia entre la sala de generadores y la de control. No sonaba muy fuerte, pero sí se podía oír el zumbido regular del motor. Insatisfechos por no haber desencadenado un infierno sobre nosotros. Hemos vuelto a la sala de generadores para seguir examinando los indicadores de las baterías. Poco a poco cambiaban hacia el color verde. Han pasado solo dos horas antes de que se cargaran completamente y los hemos apagado. La energía principal milagrosamente sigue aguantando. En el fondo de mi mente, aún pienso en lo que significa en realidad el destello de un disparo en el cañón de un arma. ¿Por qué alguien dispararía contra otro superviviente humano? A menos que le intentes hacerle daño. No sé qué alegría puede encontrar otro humano en matar a una persona en un mundo como este. Creo que he descubierto mi cupo de asesinatos en el tiempo, transcurrido desde enero. Sin embargo, no he tenido que apuntar mi arma contra un ser humano. A la luz de los últimos acontecimientos, seguramente esto va a cambiar. La verdad es que no quiero que cambie. Amigos. 29 de abril, 23.05 horas. Estos últimos días no han pasado demasiadas cosas. He comprobado las cámaras de seguridad e intervalos regulares por si se producían movimientos irregulares entre las filas de los no muertos. Me parece que los cadáveres que están ante las puertas de acceso me serán de utilidad. Me advertirán si alguien vivo se acerca. Lo considero como mi alarma de las puertas principales. Teniendo en cuenta la posible amenaza de seres humanos que nos pueden agredir, hemos pasado un rato comprobando la seguridad física del campamento. Nos hemos asegurado de trabar la escotilla de acceso al asilo, para que nadie pueda descender por el pozo como hicimos nosotros. Todavía no hemos logrado cerrar la compuerta exterior. John cree que hay una especie de mecanismo de seguridad colocado para oscurarse de que nadie pudiera abortar un lanzamiento con un gesto tan sencillo como cerrar las compuertas. Hay retazos, fragmentos del mundo antiguo que no dejan de inundar mi mente. No estoy seguro del destino de mis amigos. No puedo olvidar sus nombres. Les echo de menos. Uno de mis amigos había fundado su propia empresa. Era un hombre de negocios de mucho éxito. Tenía esposa e hijos. Estábamos muy unidos. Una parte de mi mente desea que Craig siga vivo. Que su familia haya sobrevivido, aunque otra parte de mi mente lo que desea es que su muerte fuera rápida. Creo que los que murieron rápido fueron los afortunados. Mi amigo Mike se había mudado a Nueva York para ir a la escuela de cocina. Irónicamente, la bomba que le mató se lanzó desde el Hotel 23. Estas instalaciones fueron el reemplazo de los bombarderos desertores. Creo que prefería morir bajo un destello de calor que ser despedazado por las manos de 12 millones no muertos. Duncan era un gandul profesional que no creía en la necesidad de trabajar una jornada completa. Supongo que era el que mejor había comprendido la vida. En lugar de pasar sus últimos días como un hámster en su rueda, continuó con su mantra de ser simplemente Duncan. 30 de abril, 20.10 horas. Hace una hora he oído un golpe sordo. Y fuerte que llegaba desde algún punto del complejo. Después de comprobar el interior de las instalaciones, no hemos podido encontrar ningún origen. 23.42 horas. Oigo golpes repetidos. Extraños en el interior. John y yo vamos a comprobar las cámaras de seguridad. Mierda, no puede ser. Verdad y consecuencias. Primero de mayo, 14.24 horas. No dejo de repetir en mi mente el sonido que oí anoche. Parecía surgir del interior del complejo. Pero tras realizar una concienciuda inspección de todos los rincones, no encontramos nada. Esta mañana eso ha cambiado. Empezamos a oír un golpeteo intermitente. Fuertes porrazos. Que provenían de nuevo del interior de las instalaciones. Hemos comprobado otra vez las cámaras para asegurarnos. ¿Por qué no las miramos todas, por si acaso? Ha sugerido John después de meditar durante un minuto. John me ha mostrado de acuerdo y hemos empezado a pasar las imágenes de todas las cámaras del interior del complejo. Todas las imágenes parecían despejadas. Hasta que hemos activado las cámaras del silo que... Bueno, contienen los misiles. El lanzamiento debió de enturbiar la lente, porque la imagen no se veía muy clara. John ha intentado activar el modo oscuro. Nocturno. Pero parece ser que la cámara no está diseñada para esa función. Hemos seguido observando una figura oscura, alta, que se movía frente a la cámara y en ocasiones bloqueaba la vista. Después se ha oído otra vez los ruidos. Fuera lo que fuera, golpeaba las paredes del silo. He decidido subir y mirar por el hueco de este. Aunque evitando las posibilidades de meterme y... de ponerme en una posición peligrosa o letal. He agarrado mi fusil y he empezado a ascender a la escalera de la salida alternativa. La que desemboca en el helicóptero y en el agujero del silo. El aire fresco de mayo ha entrado cuando he abierto la puerta sellada. He salido bajo la luz del sol y he ajustado mis ojos a la iluminación. Lo primero en lo que me he fijado ha sido en la puerta de la verga. No estaba cerrada. Me he acercado a ella y he mirado si la habían forzado. No había nada mal. Lo único era que había tierra de las teclas. Por la información que tenía, cualquiera de nosotros podría haberlos pulsado con las manos sucias, así que lo he ignorado y me he acercado al agujero que se abre en el suelo. Con miedo a que el viento me empujase al interior del pozo, me he estirado en el suelo boca abajo y asomado la cabeza por el borde. He mirado al fondo y he visto por fin la fuente de los extraños ruidos que oímos ayer y esta mañana. En el fondo del silo había un miembro de la fuerza aérea destrozado. Su brazo mostraba numerosas fracturas y tenía la piel podrida atravesada por astillas de hueso. Aquella espesuznante criatura ha visto la sombra que proyectaba y ha intentado ascender hasta su cena por la escalerilla. Casi me he reído de la criatura al verla intentar subir. Supongo que se rompió el brazo, se lo dislocó con la caída, la falta de coordinación lo obligaba a colocar el pie en el primer peldaño y luego volver a caer de espaldas. Este antiguo militar no muerto iba vestido con el mismo uniforme que los dos cadáveres que encontramos cuando llegamos aquí. Si sumamos esto al hecho de que alguien ha tenido que introducir el código de apertura, me he puesto a pensar en lo peor. Esto sugiere que estas criaturas mantienen más que sus recuerdos residuales primitivos. Este soldado debía de estar destinado aquí. Debe de haber... Debe de haber... sido hace meses que murió. Solo para tambalearse hasta aquí esta noche y recordar cómo teclaré un código de cinco dígitos para entrar. Ahora me tocaba encargarme de él. No podía arriesgarme. A disparar mi arma desde aquí arriba. Así que he decidido descender por el hueco del silo y dispararle mientras la mitad del camino aún está entre nosotros. No me entusiasmaba mucho la idea, pero prefería hacerlo así que llamar la atención de legiones a las puertas del complejo. He colgado las piernas por el borde y he empezado a descender, con el arma colgada al hombro o a medio camino que me he detenido con el arma preparada. La criatura estaba rabiosa. Lo único que deseaba era que me cayese, que me rompiese las piernas. Estré indefenso y me devoraría. Pensando más en esta criatura que en mí, he apuntado y la he destruido. Le he comunicado a John las novedades. Estaba preocupado por la puerta de la verja, por si la criatura la había abierto. Quiero registrarle los bolsillos, pero no estoy de humor para bajar hasta allí. Así que lo dejaré abajo esta mañana. Después lo subiré y dispondré del cadáver. 4 de mayo. 21.09 horas. Hoy mi madre había cumplido 50 años. He perdido toda esperanza respecto a la supervivencia de mi familia. Hemos cambiado el código de la cerradura exterior por si acaso se acerca otro visitante. El día después a nuestro encuentro con el amigo Salta Pozos, John y yo decidimos registrarle los bolsillos. No había nada. Aunque sí tenía algo que me llamó la atención. En su brazo izquierdo llevaba un reloj omega que parecía nuevo. De nada servía desperdiciarlo. Su reloj estaba retrasado una hora con respecto al mío. Seguramente porque la criatura ha sido incapaz de cambiar la hora para ahorrar energía. El llamado horario de verano. Aparte de eso, funciona a la perfección. Es automático y el movimiento del cadáver es lo que lo ha mantenido funcionando. Un buen hallazgo. Esta noche aprovecharé la oscuridad para ir a comprobar el estado del avión. Hoy he jugado con Laura y he sacado a Annabelle a dar un paseo. Las he dejado que corriesen con libertad mientras yo reparaba la débil estacada que rodeaba las compuertas de lanzamiento. Se ha caído de un lado. Era donde el cadáver había tropezado. El viento ha cambiado y Annabelle ha podido olerlos. El pelo del lomo se le ha erizado y ha empezado a ladrar. He enseñado y señalado a la perra y después a Laura para que lo cogiese. Ha sido divertido ver como Laura intentaba capturar a Annabelle mientras esta retorcedía. Por hoy, ya han estado suficientes en su mundo. Supongo. Hemos vuelto al interior. 27 de mayo. 20.36 horas. Aunque el sonido de la lluvia de esta tarde no se oye desde el interior del complejo, sé que llueve. Igual que sé que los muertos gimen en el exterior. Los truenos y los rayos han caído cerca de las instalaciones. Las imágenes del circuito cerrado se quiebran cada vez que un rayo golpea cerca de nosotros. Supongo que ninguna tormenta pueda afectarnos aquí bajo tierra. De todos modos, apuesto a que un tornado se cargaría a la alambrada del perímetro. Entre interferencias hemos podido contemplar las hordas de no muertos del exterior. El viento derriba a muchos y otros caen a causa de los tropezones con sus colegas cadáveres. Ayer estuve revolviendo por la sala de estar y encontré un libro de Margaret Atwood, Oryx y Craig. He leído casi toda la noche y la mayor parte de hoy. Supongo que la situación es paralela a la que estoy viviendo yo. Aunque parezca extraño. No hace falta que cuente mucho de qué va, ya que el resto del grupo seguramente también lo leerá. Supongo que es deprimente. John y yo hemos escuchado la cháchara que se oía en las radios de alta frecuencia. No es que no se escuche bien la señal, sino que parece que las personas que hablan usan una especie de código y recortan palabras. Qué optimista por su parte pensar que a alguien le importaba una mierda. Tara y yo hemos hecho un poco de ejercicio esta mañana. Abdominales, flexiones, saltos laterales. No nos detendremos hasta que no se nos detenga el corazón. Esta frase despierta en mis recuerdos del instructor de los Marines, cuando estaba en la academia militar. Era todo un cabrón. Me juego lo que sea a que seguramente sigue vivo. Y que se las está haciendo pasar putas a alguien. 10 de mayo 19.53 horas Durante la noche del día 8, algo causó que los no muertos de la puerta principal del complejo se alejasen durante unas horas. Los observé por las cámaras exteriores y me fijé en que su atención estaba dividida. Sus cabezas giraban con aquellas expresiones familiares que indican que hay comida disponible. Los centenares que se veían en la pantalla se fundieron en la noche. No sé qué es lo que perseguían. William y yo teorizamos que debía de tratarse del mismo grupo de gente que nos disparó cuando montamos en el avión. Tiene sentido que se hayan acercado a explorar esta área, sobre todo si tenemos en cuenta que es muy valiosa para refugiarse en ellas. Hemos oído más conversaciones en los canales de alta frecuencia. He logrado comprender las siguientes palabras. Banda, ofensiva y perímetro. No estoy seguro del orden en que las pronunciaron, pero pueden significar muchas cosas distintas. Ahora contamos con unos cuantos millares de balas que encontramos en el armario del arsenal. Pero no creo que podamos repeler a los intrusos si nos superan ampliamente en número. Si rompieron las defensas del complejo, podrían vencernos. Las chicas han aprendido a apuntar con los fusiles, pero necesitarían practicar con disparos de verdad para ser al menos un poco competentes. Sería una locura hacerlo en algún lugar cercano al complejo, ya que lo único que lograríamos sería traerlos en nuestra posición y sin duda nos verían huir a través de la verga. Ahora, comenzaré a preparar una salida con Tara y Jan para asegurarme de que puedan disparar con fusiles de asalto cuando ella hayan llegado al momento. He oído que Jan empezaba a señalarle a Laura nociones básicas de matemáticas. Supongo que como no hay ningún otro colegio al que acudir, no es una mala idea que Laura aprenda un poco. Anabel engorda a causa de la falta de ejercicio y de pienso para perros. El día 11 me llevé a las chicas a una pequeña excursión. Nos alejamos un kilómetro y medio del complejo de manera que todavía veíamos las puertas de entrada a lo lejos. Fuimos William, Jan, Tara y yo mismo. Llevábamos a Jan y a Tara con nosotros para enseñarles a disparar los M-16 que habíamos conseguido en el arsenal. En lugar de malgastar munición, decidí que para practicar disparar encontrar los cadáveres reunidos ante la puerta principal. Avanzamos hacia la entrada principal hasta que estuvimos a unos 500 metros y con un campo de visión claro. Yo los miraba con los prismáticos mientras William vigilaba a nuestras espaldas. Jan y Tara ya habían cargado las armas y llevaban con ellas algunos cargadores más. Había llegado el momento de disparar de verdad las armas. Tiraron atrás los percutores o hilos chasquidos cuando las balas entraron en la recámara. Apuntaron. Me tapé los oídos con las balas 9 milímetros como no había nada a lo que apuntar al final. Simplemente dirigieron sus disparos al centro de la masa que formaba la multitud. Con los prismáticos logré ver que algunos caían mientras que otros levantaban nubes de polvo marrón en los lugares en los que las balas les habían golpeado. Pero ellas no eran las únicas que habían venido a practicar. Había llegado mi turno. William, Jan, Tara y yo esperamos a que la enorme formación de cadáveres empezara a desplazarse hacia el origen de los disparos. A que se alejaran del Hotel 23. Las chicas continuaron cargándose a algunos de los tambaleantes seres mientras yo cargaba el M-203 que llevaba mi M-106. Nunca había disparado una granada con uno de estos cacharros, pero me había empollado el manual en los últimos días. Un grupo de menos de 300 seres sabría camino hacia nuestra posición. En ocasiones uno o dos se separaba de la formación. Había un número todavía mayor tras este grupo, pero parece ser el final tan bien percibido que sucedía algo. Y se pusieron en marcha. Hacia nosotros. El primer grupo estaba a unos 200 metros cuando disparé la granada. No conocía las características de aquella arma, así que convencí demasiado al retroceso y lancé la granada entre el grupo de 300 y el grupo posterior. Me cargué a seres de los dos grupos. Las chicas disparaban apuntándose a la cabeza. William comprobaba nuestros flancos. Confiaba en que nosotros éramos sus ojos delanteros. Coloca el segundo proyectil en el lanzagranadas. Esta vez apunté justo en el centro del grupo más cercano. La bomba explotó y envió a la mierda al menos a 50. La onda explosiva tumbó a la mitad al menos. Muchos de ellos volvieron a levantarse con dificultades. Ahora que conocía las posibilidades del arma y las chicas habían adquirido experiencia real con los M16, había llegado el momento de volver. Desaparecimos tras la línea de árboles. Trazamos un círculo, escondidos por los ramajes. Y volvimos finalmente al complejo. Problemas en el paraíso 16 de mayo, 20.02 horas ¿Estamos asediados? Esta madrugada alrededor de las 5 y media he escuchado un ruido muy fuerte encima de nosotros y en minutos he vuelto a escuchar los golpes familiares. Parecidos a los del militar de las fuerzas aéreas que cayó en el silo abierto. He perdido la cuenta de los golpes. Debe de haber 20, tal vez 30. John, Will y yo hemos recorrido a las salas de control y hemos rebobinado las grabaciones de seguridad hasta un punto anterior al fuerte golpe. En la pantalla hemos visto la fuente del ruido original. Una grúa parecida a los camiones, que se usan para llevar tractores. Estaba encadenada la alambrada donde había estado la puerta con el cerrojo de código. Deduzco que el conductor había pisado a fondo por la cantidad de hierba y tierra que las ruedas levantaban. La puerta y una sección de 3 metros de la verga se habían despejado del suelo y dejaban un espacio abierto de al menos 5 metros. La grúa quedó enseguida rodeada por no muertos y desapareció en la noche. Vimos como los cadáveres empezaban a entrar en el perímetro, pisando la verga caída. Volvimos a la función normal del monitor, pero no nos sirvió de nada. Vimos que 5 hombres colocaban sacos de patatas o algo parecido sobre las cámaras. ¿Por qué no las destruían? La única que queda es la que está en la entrada principal. Supongo que o bien no la han visto o la cantidad de población de no muertos es tan densa que no pueden acceder a ella. Oímos sonidos intermitentes desde arriba, pero no tenemos forma de saber qué planean. Mi teoría es que abrimos las puertas de entrada al silo, nos encontraremos con un pequeño ejercito de cálperes retorcidos con los que deberíamos enfrentarnos. Incluso ahora no paro de oír el ruido de sus porrazos ahogados por la distancia. Quieren escapar de su pistón cilíndrica. Bueno, eso no es de todo cierto. Lo único que quieren es otra cosa. También me he planeado los motivos por los que no han logrado destrozar la verga atravesándola directamente con la grúa. Habría sido más seguro que tener que salir del vehículo y atar una cadena a la valla y a la grúa. A menos que intenten hacer el menor daño posible al complejo. John se encargará de la cámara principal. Ha visto vehículos desplazándose por detrás de las masas de cadáveres, pero cuando entran completamente en plano, vuelven a desaparecer por el camino de entrada al complejo, en el que nos encontramos. Ha contado un total de seis vehículos sin la grúa. Amanece. ¿Por ahora? Todo está en silencio y será un día muy, muy largo. 20-18 horas No sé cómo no se nos ha ocurrido antes. Han colocado sacos sobre las cámaras. Nos las han desconectado. John ha cambiado el modo de funcionamiento y las ha colocado en visión térmica, de forma que podemos ver todos los movimientos humanos a través de los sacos de arpillería. Como si no estuvieran. Hemos saltado de una cámara a otra y contado la cantidad de gente que hay. El brillo naranja y rojo rodea a los varios vehículos de su grupo. También hemos visto muchos disparos. Cuando homen en fuego a través de la cámara térmica, vemos un destello brillante en los cañones. Esas armas no parecen militares. Creo que son escopetas de casa. Siguen moviéndose, alejando a los muertos de la zona y después vuelven. Supongo que no pueden quedarse en un solo sitio a causa de la gran cantidad de cadáveres vivientes que pueblan el área. Parece que sistemáticamente los alejan de aquí. Parece bastante ingenioso. Supongo que han sobrevivido gracias a este método. Apostaría que nos han observado durante días. Tal vez hasta estuvieran allá afuera cuando salimos a probar las armas. No hemos escuchado ninguna herramienta cortante. Nada que indique que intentan abrirse paso al interior del complejo. La cámara principal aún funciona a la perfección y en la función de visión nocturna nuestra... Nuestra zona al menos parece la de un aparcamiento vacío. Estos meredadores han conseguido despejar el acceso principal pero no puedo saber si nos acechan en la oscuridad para matarnos a la primera oportunidad que tengan. He colocado la oreja sobre la escotilla de acero del silo. He oído cómo se mueven, cómo gimen, cómo golpean a las paredes desde el otro lado. Es una mierda. El engaño de John 19 de mayo 19.32 horas La noche del día 17 efectuaron su asalto. Estábamos observándolos a través de las cámaras térmicas y de la cámara descubierta de la entrada principal cuando sucedió. Trajeron montones de cadáveres al acogero del lanzamiento. Al mismo punto en el que muchos de los no muertos ya habían caído. La pantalla de la cámara térmica más cercana al silo enseguida se puso completamente blanca. Yo puse una mano enguantada sobre la escotilla de acceso al silo. La puerta era maciza, resistente, pero al otro lado había fuego. Estaban incinerando a los no muertos en el pozo. Querían bajar y yo estaba justo detrás de la puerta. Teníamos que trazar un plan. John me contó lo que había visto en la pantalla justo antes de que todo se volviera blanco. Cuatro hombres transportaban una caja grande a través de la sección derruida al alambrada. Debería de tratarse de una herramienta para cortar. En las 24 horas anteriores, la noche del 16 del 17, había observado que usaban aquella táctica parecida a la de un pastor para controlar a los no muertos. Con su convoy habían atraído un tanque de gasolina de 18 ruedas. Esto lo vimos con las imágenes vía satélite, antes de que se nublase el día. Ahora estimaba que ya debían de ser unos 50 hombres con unos 20 vehículos. Comprobamos la radio por si recibíamos alguna información. Oíamos a la perfección cómo se comunicaban. El código que usaban sonaba muy familiar. Igual que el que habíamos escuchado hacía un par de semanas. Pero podía haber sido chino. Ya no importaba. A juzgar por las imágenes térmicas del incendio todavía no se había apagado. Tenía que encontrar una forma de subir sin que me descubrieran. Y desorientarlos de forma que tuvieran que acabar rindiéndose o algo por el estilo. Necesitábamos colaborar todos para salir de esa situación. Este era mi plan. Le enseñé a Jan cómo lanzarles un mensaje a los merodeadores con la radio a una hora determinada. La llamada serviría para informarles de que se trataba de una base oficial del gobierno y de que había más de 100 soldados, todos armados. Si no se retiraban, los soldados serían autorizados a defender usando fuerza letal. Tenía que emitir la llamada por la frecuencia de los merodeadores exactamente 45 minutos después de que nosotros saliéramos del complejo. John y yo recordamos el día que llegamos al hotel 23. Habíamos dormido en una pequeña área cercada por una valla metálica que también tenía adentro una especie de hueco. En los días que habíamos pasado desde que descubrimos este refugio, John, Will y yo habíamos averiguado que se trataba de una salida de emergencia. Estaba diseñada por si el resto de accesos quedaban neutralizados. Estaba bastante alejada de las compuertas del silo y de la entrada principal, así que teníamos bastantes oportunidades de que no se dieran cuenta de nuestro movimiento. Las chicas armaron con los fusiles y de pistolas. Les enseñé cómo debían usar una pistola en un área forrada de acero. Si la apuntaban hacia el suelo a unos 45 grados, los proyectiles del calibre .2 se rebotarían y destruirían cualquier elemento que estuvieran delante de ellas en el pasillo. Me enseñaron esta táctica de un entrenamiento antiterrorista. Servió para detener a los terroristas que hubieran invadido barcos americanos. Con esta estrategia ni tan siquiera tenías que ver tu objetivo. Cogí el M16 con el lanzagranadas M203 y toda la munición que podía llegar a necesitar, una manta y mis gafas de visión nocturna. John también agarró el M16, dos pistolas M9 y los prismáticos. Nos dirigimos a la salida de emergencia, que estaba aproximadamente a 500 metros de distancia, descendiendo por un túnel oscuro. Algunas de las bombillas que iluminaban el corredor se habían fundido, y tenía que cambiar constantemente la visión nocturna para mostrar el camino hacia la escotilla de John. Y a Will. La mano de John permanecía en mi hombro cuando los guiaba por la oscuridad. Olía el miedo en el aire. Todos estábamos asustados. Ninguno de nosotros deseaba tener que matar a otro ser humano, pero nuestra supervivencia estaba en juego. No podíamos arriesgarnos con los que nos deseaban el mal. Llegamos a la escotilla, y John empezó la cuenta atrás en aquellos momentos. Comprueba la hora, y eran las 21.55. Y ella realizó la transmisión a las 20.40 horas. No podemos arriesgarnos a abrir la pesada escotilla con el motor hidráulico, pero parecía que todo lo que había en las instalaciones tenía un plan B. Con 62 giros de la rueda apertura manual. Logramos abrir medio metro de la escotilla. No había luna. La noche estaba nublada. A lo lejos percibía la luz que emitía fuego del asilo. Que se veía por encima de la colina que había al lado de la valla tras lo que nos encontrábamos. Saltamos la alambrada juntos, con la ayuda de la manta que había traído conmigo. Ya estábamos al otro lado. No había movimiento de no muertos en nuestro alrededor a ese lado de la valla. Ascendimos agachados por la... Terraplén... creo que así se dice. Para igualar nuestro punto de vista con el de los bandidos. Allá estaban. Con la ayuda de los principios románticos los conté. Había 45. Muchos de los vehículos que conducían parecían bastante caros. Había Landrovers, Hummers completos. Estaban reunidos junto a la valla, cerca de los vehículos y el tanque de gasolina que usaban para rellenar sus dinosaurios. En ese punto estaba desesperado. No superaban en número por muchos creces. Y si había un tiroteo estaba claro que perderíamos. Lo único que podíamos hacer era esperar al mensaje de Jan y desear que se lo que tragasen. Eran ya las 22.15 horas. Oía cómo hablaban. Le puse las gafas de visión nocturna para comprobar las áreas más oscuras que habían tras el refugio. Más específicamente tras el fuego del silo. Era irónico que pudieran ver los sacos de patatas iluminados por las luces infrarrojas de las cámaras que cubrían. Los sacos parecían una versión verde de las antiguas lámparas de acampada que usaban propano y un fondo de tecla para generar luz. Eran ya las 22.35. Cada minuto se me atojaba una hora. En cinco minutos sabríamos a qué nos enfrentábamos. Los maleantes iban vestidos con tejanos y con patalones de camuflaje. Muchos parecían gordos en poca forma y la panza les colgaba por encima del cinturón. Pero no importaba. No hay que estar muy delgado para apretar un gatillo y acertar a tu objetivo. Vamos, ya las 22.40. Comprobé mi reloj y le hice un gesto con la cabeza a John y a Will. Para pedirles que se quedaran muy callados. No había señal de que hubieran escuchado el mensaje de Jan. Y entonces... Llegó. Algunos del grupo se hicieron un familiar... Shhh... Al sonido. De todo el aire. Ordenando mantener silencio. Y entonces alguien soltó una carcajada y otro gritó... Jode de puta, lo que tú tienes lo queremos nosotros. Rieron. Soltaron tacos y dispararon hacia el cielo nocturna. Tuve que agarrar a William del brazo para evitar que se pudiera poner de pie en la... En cualquier... Tipo de forma para expresarlo, inclusive si era la rabia. Las llamas se extinguían y ya no veía las puntas a medida que desaparecían Tras las compuertas del silo. Se nos acababa el tiempo. Con la ayuda de los prismáticos vi cómo introducían un artilugio cortante o para soldar. Aquellos hombres que me querían... Buerme hortos. Era una cuestión de supervivencia del más fuerte. Tomé la decisión en lugar de esperar a que nos operaran el número en el interior de las instalaciones. Decidí golpearlos cuando todavía estaban juntos. Y esta decisión me atormentará por a siempre. Les ordené a John y a Will que mantuvieran la cabeza agachada mientras cargaba el lanzagranadas que llevaba con el M16. Sabía que estaba muy lejos del tanque de combustible. Ajusté la mirilla para un objetivo a 100 metros. Lo medité durante un instante. Ponderé mi decisión. No quedaba ningún tiempo para pensar. No quedaba tiempo para dudar. Y entonces apreté el gatillo. La granada silbó al volar por el aire en dirección al tanque de combustible. Aterrizó a 2 o 3 metros desde el centro del camión y detonó. Lanzando centenares de astillas de metralla que atravesaron la piel de metal que rodeaban los miles de litros de gasolina. Y se produjo una enorme explosión. No recuerdo lo que sucedió después. Lo siguiente que recuerdo es a John y a Will y a Will haciendo turnos para intentar reanimarme en la base de la alambrada. Después descubrí que la onda expansiva me lanzó 10 metros hacia atrás y aterricé en la valla. Más específicamente en la base. Tuve suerte al golpear la sección central de la verga y no uno de los postes o el alambre de espino. He estado en cama desde ese día. Recuperándome de las quemaduras y de un probable conmoción cerebral. Según John. Will y John me llevaron de vuelta al centro de mando y llamaron por radio al resto de los marionadores. Supongo que estaban afuera, pastoreando a los cadáveres andantes. John emitió el siguiente mensaje con todas las frecuencias disponibles. Para el grupo rebelde que recientemente ha llevado a cabo actividades hostiles contra las instalaciones militares del gobierno. Les advertimos que hemos desplegado cuatro helicópteros Apache para neutralizar todas las fuerzas hostiles de la cercanía. Cualquier hostilidad adicional por su parte se contrarrestará con la extinción total de su facción. John ha repetido el mensaje durante media hora. Hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta a la advertencia. Solo espero que el engaño de John funcionara. Tal vez hemos ganado la batalla por el Hotel 23, pero si una fuerza similar decidiera atacarnos ahora no lograremos salir de esta. De todas formas, después de matar a casi 50 personas, ya tengo bastantes problemas, por lo que preocuparme. De alguna forma me alegro de haberme quedado inconsciente, al borde de la muerte. Al menos no he tenido que oír sus gritos. Postfacio Gracias por adentrarte conmigo en el mundo de los no muertos. Espero que hayas disfrutado leyendo vieros de una invasión zombie tanto como yo he disfrutado narrándotelo. Este no es el final de la historia. Te aseguro que vas a volver a saber del superviviente del Hotel 23, aunque la guerra contra el terrorismo ocupa casi todo mi tiempo. Todavía encuentro momentos para sumergirme en la mente de un hombre que huye, atrapado en un mundo muerto. Se lo debo al personaje y a los seguidores de la novela. Claro que habrá segunda parte. Cierren bien las puertas. Su amigo, L. Bourne L. Bourne